Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Suecia está dando pasos muy firmes y cada vez más acelerados para ser el primer país en Europa y probablemente en el mundo que no utilizará dinero en efectivo. Es una medida polémica no tanto en el mismo país que prácticamente se ha acostumbrado a lo que a veces se llama dinero plástico, sino más bien en el análisis de muchos estudiosos de estos temas fuera de la misma Suecia. Pero contemos un poco qué es lo que está sucediendo. Hay un banco central en Suecia que se llama el Riksbank. El Riksbank tiene un cierto control sobre las operaciones financieras de sus ciudadanos y de los residentes en general, pues a través de la moneda que la gente utiliza. Esa moneda pues es la corona, la corona sueca. Pero sucede una cosa. En Suecia circula igualmente el euro y en muchos lugares también se admiten dólares. El punto es que esta nueva corona, esta nueva versión electrónica de la corona, se llamaría I, utilizando esa E del inglés, I-crona. Y la I-crona no tendría existencia física en términos de monedas o en términos de billetes. Sería simplemente un valor completamente digital. Es un proyecto que va en serio y es un proyecto que va impulsado tanto por la industria privada como por el gobierno mismo de Suecia. Entre otras cosas porque las aplicaciones de los teléfonos inteligentes, los llamados smartphones, pues llevan la delantera en esto. En Suecia, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Swish. Se escribe S-W-I-S-H. Y en un país de unos 10 millones de habitantes, 7 millones ya utilizan Swish. Swish solo existe digitalmente. Lo que hace es conectar el teléfono celular de la persona con una determinada cuenta de banco. De manera que todas las transacciones y el intercambio de dinero entre particulares pueden hacerse dentro de esa aplicación. Poco a poco eso va llegando también a nuestros países. No tenemos exactamente un Swish, pero sí tenemos unas aplicaciones que permiten pagar, por ejemplo, desde el celular. Es como el principio de esa misma lógica. El problema de Swish es que es una iniciativa únicamente de la empresa privada. Y por consiguiente, no entra el gobierno. ¿Y por qué es importante que entre el gobierno? La respuesta está en una sola palabra. Impuestos. Efectivamente, si la gente hace todas sus transacciones de una manera privada, utilizando una aplicación de celular, pues quiere decir que, por ejemplo, un impuesto de venta, pues es muy difícil de controlar de esa manera. Por eso, la iCrona, que quiere sacar el gobierno sueco, tiene el propósito de utilizar la misma lógica, que es la lógica de las criptomonedas, muy parecido a esta moneda llamada Libra, que está proponiendo Facebook. Un pariente lejana también de estos bitcoins que hemos oído ya desde hace varios años y que están de manera rutinaria en las noticias. Pero lo llamativo de esto, repito, es que supone la desaparición del efectivo y, por consiguiente, supone que todas nuestras transacciones, pues en ese país, pueden ser registradas, pueden ser vigiladas, pueden ser estudiadas, también desde el punto de vista demográfico. Por ejemplo, ¿en qué gasta su dinero Pepe Pérez, que vive en tal pueblo? ¿En qué gasta su dinero? Es preocupante, puede tener algunas ventajas, pero no deja de ser preocupante que haya una vigilancia, un control y un registro tan estricto de todo lo que hacemos en términos económicos. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores.